hola mis amores espero que se encuentren súper bien en esta oportunidad les enseño dos métodos de cómo puedes recuperar tu cuenta de google gmail esto es ideal ya sea para cuando olvidaste tu contraseña perdiste el correo electrónico el teléfono y bueno necesitas tu cuenta de vuelta puedes quedarte a ver este vídeo completo y podrás resolver rápidamente pero antes de comenzar regálame un like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido interesante que estaré subiendo para ti así que sin más preámbulos comencemos podrás recuperar tu cuenta de google en este caso utilizaré google chrome entramos y acá en el buscador vamos a escribir http es en dos puntos dos barritas de slash recovery punto a code google.com elegimos la primera opción que nos arroja el buscador te aparecerá la recuperación de la cuenta de google donde te pide que ingreses el correo electrónico o tu número telefónico pero si es el caso que no recuerdas tu correo electrónico que es algo que no es muy común pero suele suceder puedes pedir a un amigo o un familiar que le hayas enviado un correo que te lo recuerde o también si tienes un número vinculado a esta cuenta puedes usarlo así como no hablo en serio cualquiera de las dos opciones que logras recordar es válido yo en esta oportunidad voy a ingresar el correo electrónico del cual no puedo acceder a la cuenta y pulso en siguiente en esta parte de recuperación de la cuenta me dice esta pregunta permite demostrar que realmente eres el propietario de la cuenta tenemos tres opciones y estas son confirmar el bloqueo de la pantalla ingresar tu contraseña y prueba acceder de otra forma en la opción número uno supongamos que no tenemos acceso a confirmar el bloqueo de la pantalla porque no tenemos el número telefónico o ya no disponemos del teléfono que estaba vinculado con el que habitualmente accedíamos a nuestra cuenta en la segunda opción me pide ingresar la contraseña la cual supuestamente no recuerdo y es lo más común que suele suceder y en la tercera opción me dice que pruebe acceder de otra forma vamos a pulsar en la tercera opción y google desea confirmar si tengo acceso a mi teléfono donde me enviará una notificación para saber si soy yo pero para confirmarle que no lo tengo pulso donde dice probar otro método seguido me va a informar google que me enviará un código de verificación al número que está vinculado que ya no tengo pero detenerlo pueden pulsar donde dice enviar pero en este caso voy a pulsar donde dice probar otro método en esta parte google me informa lo siguiente que revise mi correo luego de 48 horas ya que recibiré un vínculo para restablecer la contraseña luego del tiempo establecido estas 48 horas es el tiempo necesario para que google verifique mi correo electrónico y si es cierto que me pertenece si luego de esas 48 horas no ves el correo electrónico puedes revisar la carpeta de spam o de correos no deseados te dará la opción de un acceso rápido a tu correo donde al restablecer la contraseña podrás acceder a tu cuenta sin problema pero puede ser el caso que no tengas acceso por completo a tu correo electrónico ni a la contraseña ni al teléfono pues en este caso te recomiendo ir directamente al buscador de google chrome y vamos a colocar en el buscador lo siguiente support.google.com de esta manera nos comunicaremos directamente con la asistencia de google ya dentro de la página de ayuda de google vamos a pulsar en las tres rayitas ubicadas en la parte superior izquierda una vez seleccionado vamos a pulsar en la última parte que dice enviar comentarios y vamos a seleccionar la primera opción que dice esta información y este contenido de ayuda y pulsamos en siguiente en esta sección de comentarios puedes conversar con el soporte de google donde podrás explicar tu caso de tu cuenta que no tienes acceso que olvidaste la contraseña que perdiste tu correo electrónico que no dispones del dispositivo o el teléfono vinculado a dicha cuenta todo bien detallado incluyendo tu nombre correo electrónico teléfono también puedes incluir una captura de pantalla en el correo electrónico y confirmar que eres el propietario de esa cuenta bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que te haya servido esta información y logres recuperar tu cuenta de google lo más pronto posible si lo has recuperado házmelo saber con un comentario apoya el vídeo con un gran like dos vídeos que te pueden interesar donde podrás recuperar tu cuenta de facebook y tu cuenta de instagram no olvides suscribirte al canal y será hasta una próxima oportunidad chau chau